Lamentablemente sostienen que hay sucursales que no son rentables en la provincia de Buenos Aires, alguna en Entre Ríos. Son 5 casas que directamente se sellaron. No es que se haya disminuido el personal en forma paulatina o en forma que le hayan dado una salida laboral en otras casas. Porque eso de la salida laboral es una vergüenza, porque al empleado lo llama y le dice, le vamos a mantener la fuente de trabajo, pero usted se va a ir de contador a Jujuy. Compañero ya con la familia, todo, no se puede entrar a dar así nomás. Entonces, ¿qué pasa? Le dicen que vayan por caja, le liquidan todo y ya queda no como un despido, sino como un retiro voluntario. Después salen los directivos y hay muchos funcionarios a sostener de que la gente se fue porque le convenía un retiro voluntario. No, eso no es verdad. Tiene un modo operandum bastante deshumanizado. Los mandan a cualquier provincia y hay gente que tiene 20, 25 años, no se puede ir, su familia, todo. Por ejemplo... ¿Cuántos años tiene este banco acá en Catamarca? Este banco en Catamarca, 6 o 7, disculpen, no les puedo precisar. Pero donde se sellaron casas fue en Valcarce, en Junín, en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Luján. En Luján, gracias. Son 5 casas que directamente se sellaron. Ellos sostienen... Mire, nadie está exento de esto y esta gente que lo único que mide son los resultados, aparte de un mandan no les interesa. No sé, espero que no, porque es un banco que está en cabecera de provincia, es el único que está en la provincia. En esas casas que se han cerrado, lamentablemente sostiene que se apoya tanto a la agricultura, a la ganadería, son zonas prósperas en ese sector de la producción, como le digo, zonas agrícolas, ganaderas, inclusive industriales. Bueno, se cierra la casa. Si bien ellos sostienen que se abren, pero se abren en Nordelta, en Palermo, en Belgrano, y eso me parece que están centralizando más, ¿no es cierto? Y lo que interesa únicamente son los resultados, los balances. La parte humana no les interesa, es evidente. La sede de Catamarca corre riesgo, ¿han hablado ustedes con algún gerente? Yo he hablado recién con el gerente, sostiene que las cabeceras de provincia no corren riesgo, pero ustedes saben que tantas cosas que se dicen, al otro día se opera distinto. ¿Y qué les informaron acerca de la bajada persiana y no permitir el ingreso a la gente? Sí, efectivamente, ellos están en la asamblea, las dos últimas horas de atención al público, la han acatado, y presumo que van a argumentar que no pueden pasar a la prensa por razones de seguridad. ¿Cuál es la postura del gremio de este caso? La postura del gremio en este momento se está haciendo en todo el país, se está haciendo en asamblea, pero esto ya lo hemos vivido. En la década del 90, así empezaron y miles de compañeros trabajadores bancarios han quedado en la calle. Esperemos que esto no suceda, que no haya otras casas y empezaremos con hacer manifestaciones contundentes como paro, según nos instruye el Secretariado Nacional, si esto sigue creciendo, los despido, porque es lamentable que todo... ¿Qué tiene la responsabilidad tiene el Gobierno Nacional con la situación que están viviendo los bancarios en todo el país? Mire, la cuestión, yo lo único que le puedo decir es que el sistema financiero está teniendo ganancias extraordinarias y en lo que va del semestre este. Son razones que no se explican, siempre hay alguna maniobra espuria de todo esto, y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿El gremio puede convocar un paro, además de estas medidas que se están haciendo a nivel país? El gremio a nivel nacional con el conductor Palazzo Sergio hizo una presentación al Ministerio de Trabajo que no hay razones por las cuales se cierre esta casa, porque el temor es esto y después empiezan los otros bancos, y reitero, en otras épocas hemos perdido montones de puestos de trabajo de compañeros y no queremos que suceda lo mismo. Sabiendo que al sistema financiero le va extraordinario, ustedes lo pueden ver, chequear en la página del Banco Central, hasta pueden ver algunos resultados, o sea que la causa no es eso, que no sean rentables.